¿Qué es lo que se ha dado? Ahora, nosotros conseguimos un desorden completo de la reta del marítimo, que estamos tratando de ver cómo lo interesamos. Aquí nos hemos estado dando cuenta que están solicitando personas desde el año pasado, que son personas que llegan los defensores públicos, llegan el fiscal, mire, lo estamos solicitando desde el julio y no aparece el mismo. Pero como no había un conteo, nosotros todavía no podemos determinar quién falta y quién nos falta. Estamos en ese proceso. Ya lo hicimos en Cabima, ya lo hicimos en San Carlos. Ahora nos falta todavía hacerlo en el marítimo, que lo estamos haciendo. Es cruzar la data que tienen los jueces de ejecución y de control y la data que tenemos nosotros, porque aparte que es una data fluctuante. Nosotros cuando llegamos teníamos un poco más de 1.300 privados de libertad, pero hoy tenemos 1.400 y algo, porque la capacidad operativa de la policía se ha incrementado y eso conllevaría que hay más detenciones. Y hemos sacado 300. Significa que deberíamos tener 500 más. Pero ya no lo tenemos. Tenemos 300 que fueron trasladados a la cárcel de Maracaibo. Ahora, para nosotros decirte con sinceridad, ¿qué es el número que tenemos ya en el marítimo? Tenemos que cruzar ya las datas de tanto de los tribunales como la data nuestra para decirte, mira, esto es lo que tenemos. Y esta persona, a lo mejor esta persona te ha evadido desde hace mucho tiempo y nunca fue, nunca fue, nunca fue dicho. Pero nosotros, inmediatamente, yo acabo de firmar todas las órdenes de requisición, de requisitoria de la persona que se fugó, de esta persona, ¿cómo se llama? Yo acabo de firmar, nosotros le estamos participando todos los cuerpos de seguridad del Estado, con foto y todo para que haga su aprehensión. Cosa que no pasaba, preferían ocultarla. Nadie sabe todavía, cuando crucemos la data, hay personas que a lo mejor no están allí.